Digo, sin éxito, es el resultado del esfuerzo y perseverancia Después de más de 7 años de historia Para su distribución con sus canciones Desde la tierra de los jamás olvidados De la tierra de México, Oaxaca La banda es inconmensurable Uno Santa Rosa La banda es inconmensurable Uno Santa Rosa La banda es inconmensurable Uno Santa Rosa El Santa Rosa El Santa Rosa ¿Y ya sabes qué es? El Santa Rosa Para todos los hijos El Santa Rosa 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 ¡Suscríbete al canal!